cómo desactivar la itinerancia de datos de iphone 11 bien pues lo primero que tenemos que hacer es localizar la aplicación de ajustes que yo la tengo por aquí como estáis viendo ahí tenéis ajustes es la aplicación en gris como con una ruedita y simplemente tendremos que pinchar dentro aquí como estáis viendo se despliega distintas opciones de la zona de ajustes y queremos entrar en la zona de datos móviles que está justamente aquí vamos a entrar en datos móviles pinchamos encima se nos despliega varias opciones y lo que vamos a hacer es entrar en la parte de opciones la zona de aquí que está aquí donde pone itinerancia que está activada como la queremos desactivar vamos a pinchar encima y aquí como estáis viendo nos sale itinerancia de datos lo primero así que para desactivarlo simplemente tendríamos que pinchar encima vais a ver que se cambia de color se ha puesto un color gris con lo cual ya está desactivada si te ha gustado déjame like no te vayas a suscribirte porque dentro del canal tengo muchos más vídeos para ayudarte un saludo